Con frecuencia la gente escucha el término perfección, y eso los ahuyenta, porque solo Dios es perfecto, y eso es cierto. Pero debemos entender que Dios quiere producir una grande, enorme transformación de reino en nuestras vidas. Y en última instancia, cuando hablamos de esa bendita esperanza, de la cual habló Pablo, ¿cuál es el mensaje? Que un día nosotros seremos diseñados perfectamente para el reino de Dios. Eventualmente, seremos llevados a una nueva condición, en la cual ya no seremos capaces de pecar. Esa será una realidad futura basada en las promesas de Dios. Pero, ¿saben cuál es la meta en este momento? Que nosotros podamos comenzar a demostrar perfección en nuestras vidas. Porque cada vez que un creyente peca, pecamos producto de la rebelión. Es resultado de nuestro rechazo hacia el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo puedo estar tan seguro y afirmar esto? Porque cuando vemos las Escrituras, la promesa del Espíritu Santo es que Él vendrá y que Él nos va a enseñar todas las cosas. En otro pasaje dice que nos enseñará toda la verdad. Y este Espíritu Santo es aquel que hace que las cosas estén alineadas a la voluntad de Dios, basado en la verdad de Dios y en el poder de Dios. Así que, si tú eres un creyente en el Mesías y has recibido este mensaje del Evangelio, debes entender un principio muy importante, que Dios desea que tú seas perfecto. ¿Cómo podemos decirlo de otra manera? Que Él quiere que seas santo. Hay una relación estrecha entre el concepto de santidad y el concepto de perfección. Y estos dos pensamientos siempre están relacionados con el propósito de Dios. De manera que, si no estás interesado en los propósitos de Dios, si no deseas cumplir la voluntad de Dios en tu vida, no vas a crecer ni podrás madurar. Eso es exactamente de lo que hablaba el Mesías al finalizar su oración por todos los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Habiendo dicho esto, vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a concluir con estos pocos versículos restantes de este capítulo tan importante. Hemos visto cuántas veces el Mesías ha dicho, yo he sido enviado por el Padre. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Él está demostrando autoridad, la autoridad de Dios en su vida. Vemos una cualidad de sumisión con respecto al Mesías en relación con el propósito de su Padre. Él ha dicho muchas veces, no hablo nada por mi propia cuenta. Se refiere a sumisión. Solo lo que escucho del Padre es lo que yo les hablo. Él dice, no hago nada por mi propia cuenta. Rendición total. Y eso le llevó a dar un ejemplo, el ejemplo perfecto para nosotros sobre cómo podemos ser fieles al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Bueno, nos quedamos en el capítulo 17 y quiero que comencemos en el versículo 23. Ese verso es muy importante. Aquí está hablando el Mesías y dice, y yo en ellos y tú en mí, para que ellos puedan ser hechos completos en uno. O podríamos decir, para uno. Un propósito, un solo resultado común. Entonces el Mesías dijo que deberíamos ser completados. La palabra aquí es la misma que cuando el Mesías estaba en esa cruz y dijo, consumado es. ¿A qué se refiere? Estaba completada la obra, pero ¿acaso no hizo esa obra en forma perfecta? ¿Acaso esa obra no produjo los deseos de Dios? ¿Que el Mesías fue ese sacrificio fiel que produce redención eterna? Bueno, aquello que es eterno también tiene que ver con la perfección. Eso que es eterno no cambia. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de cambio. ¿Es correcto, está completo, es pleno o es perfecto? Entonces el Mesías está hablando aquí, repito, en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos puedan ser hechos perfectos en la unidad. Es este uno. Y para que el mundo sepa que tú me has enviado y que yo los he amado así como tú me has amado a mí. Noten cómo él habla de la voluntad de Dios, la perfección de la voluntad de Dios en su vida y en la vida de otras personas. ¿Y en qué está arraigada? En amor. ¿Y dónde puedo descubrir cómo amar? La respuesta la hemos mencionado en numerosas ocasiones. Es a través de los mandamientos. El amor y los mandamientos van de la mano. El Mesías dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si quieres entender qué es el amor, revisa los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios me dicen cómo demostrar amor por él y cómo expresar y demostrar amor por otras personas. Las cosas que debo hacer y las cosas que no debo hacer, porque si las hago, entonces no estoy caminando en amor. Porque nosotros como creyentes, nosotros como personas que tienen al Espíritu Santo, somos los únicos que podemos utilizar los mandamientos de Dios para un propósito de reino. Si no eres un creyente, ¿qué dicen los mandamientos? Que eres un pecador y que estás en necesidad de perdón, que necesitas un salvador, que necesitas un redentor. Pero nosotros que hemos experimentado eso y lo sabemos y lo hemos reconocido al punto de aceptar ese redentor al Mesías Yeshua, Pablo lo dice de esta manera, somos maduros. Y dice que la ley no es para la persona de mentalidad carnal. No. Él dice que la ley es para quién? Para los espirituales, para los que se han convertido en personas espirituales, los que han recibido al Espíritu Santo. Él dice, veamos en el verso 23, y para que el mundo sepa que tú me has enviado y que tú me has amado así como yo te he amado. Así como tú me has amado, Padre, y me has dado a estos a mí. Así que el Mesías está diciendo, yo he recibido amor y tú has demostrado este amor, y ahora he tomado este amor, y les he demostrado este mismo amor. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ese es nuestro propósito, como sus seguidores, que caminemos en ese amor y manifestarlo al mundo. Se me ocurre preguntar, ¿conoces algún pasaje de la Escritura en el que hable de Dios dándonos un nuevo corazón, un corazón circuncidado? Bueno, ese es el resultado de una experiencia de reino. Esa es la experiencia de un nuevo pacto, un pacto de reino. ¿Qué dice la Escritura? Que Él va a perdonarnos de todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Eso es algo maravilloso, pero sigue leyendo todas las bendiciones que Él menciona, y que Él escribirá sus leyes en nuestros corazones. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura?